No, no, me lo digo para luego, joder. Aquí somos naturales. Sí, pero sin... ¿Has cambiado la camisilla? ¿Camachea o qué? ¿Eh? ¿Camachea? ¿Camachea? Ah, se llama así, Camachea. No, yo lo digo así. A ver, esperad. Bueno, eh... Esperad la mano. Bueno. A ver, ¿qué traes ahora, María? Enséñame. No, yo traigo... A ver si da tiempo a contar dos cosas. Vamos a intentar hacer unas cuantas rapiditas. Venga. ¿Vale? O sea, no nos enrollemos mucho. Venga. ¿Vale? Pues entonces no hay que interrumpir. Hay que dejar hablar a los compañeros. Yo tengo... Si me dejáis hablar al principio, es un libro de hablar tres minutos. Pero esto ya es... Vale, tú tienes un libro de tres minutos. Y luego ver un vídeo, que son dos minutos de vídeo y luego... ¿Dos minutos de vídeo? Es que hay que verlo para luego... Es que es muy gracioso. Confiar en mí. Bueno, los pregunto, que vos lo conocéis. Vale. Yo... No confía. Yo voy a empezar con un... Dos minutos de un disquito. De la semana pasada. Empezad vosotros. Venga, empezad vosotros. Venga. Venga, va. Bueno, pues empieza tú. Pero si no está la gente. Sí, hombre, de pelar. Llevamos ya dos minutos. Yo os digo una cosa. A mí me gusta saludar a la gente. ¿Te saluda? Bueno, pues saluda. Tú siéntete libre. No, pero todo es como que le recibamos con más cariño. Es que nos saludamos. Hay que empezar. Pero a ver. Él es bello y la gente está ahí. Esto hace siete años. O sea, los vídeos... Ya, pues tendrá que cambiar. Los vídeos. Si ha cambiado otras cosas, no quiero... Esto es el meta YouTube. Vamos a hacer... Venga, el metaverso de Colgados. Vamos a hacer una por María. Una presentación. Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a Colgados del Aro. Y estamos con María y con Lolaso. Hola, María. Hola, Lolaso. Hola. Vale. No te vienes con la rica. Oh, bueno, bueno, bueno. Mira. Si es que... Me pongo palote, no te digo más. Tenía que estropearlo. Es que siempre que está bien, es como... Venga, empiezo. El Rob en una de sus canciones tiene lo de... Ay, el Rob. Sí, me pongo palote. Qué conciertado, eh, María. No le vi. Menos mal que no le vi. Voy a decir la verdad. Ah, ¿no os encontrasteis? No, no. Le vi y me fui al baño conmigo. Claro, hombre. Me suele pasar mucho que se crucen conmigo y quieran ir al baño corriendo. Tienes pinta, tienes pinta de... Sí, 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 sí. Venga, vamos al lío. Uy, de todas formas, he pensado... Al principio he pensado una cosa... Con lo de ir al baño, he pensado lo típico, a meterse un leñazo. Pero, claro, luego tiene otra vertiente de ir al baño a que te den un repaso, claro. Entonces, bien. Repaso del tema uno, ¿eh? Tú encajas en las dos. Repaso del tema uno. Mira. Bueno. Yo sigo con mis reivindicaciones. Hoy rapidito, va. De que la gente nos regale cosas. Solo me las regala a mí luego, pero bueno. Sí, bueno, luego empiezas con lo del pueblo y el pueblo llano y todo eso. Claro, por eso me las regala a mí porque yo las vengo a ti y las traigo. Vale, venga. Bueno, si la lucha sigue ejercicios no premiados de periodismo literario. Esto tiene de especial. Ahora os cuento de qué va. Que es que lo ha publicado mi corrector. El corrector de mi novela, con el que luego entablé relaciones por de corregirme. O sea, que le estás haciendo la pelota. No, porque el mérito de lo bien escrita que está mi novela es suyo. Vale. O sea, yo tuve la idea. Es un corrector. O sea, no todos los correctores son buenos escritores. Déjame que venga yo la burra. Yo tuve la idea. Yo lo escribí a mi manera. Bien escrito. ¿Los has cotillado? Y luego... No, no puedes leer. Quería ver la letra que tenía el corrector. Y luego él me lo corrigió muy bien corregido. Vale. Gracias por todo. Y entre otras cosas, por entretener a un país. Es que nos ve, además. Sí, sí. Ah, pensaba que era un portugués. Un saludo. ¿Cómo se llama, dices? ¿Cómo se llama? Él se llama Raúl. Raúl. Hola, Raúl. Tres relatos reales, ficcionados, que es una cosa que a mí me mola mucho, que es lo que yo voy a hacer con Ciro López, ¿sabes? Ficcionar su biografía. ¿Estáis en ello ya o no? No, todavía no. Date un poco de prisa que no le queda todo el tiempo en el mundo. Oye, pobrecito. Como es verdad, pues oye, asume que a Ciro, al ritmo que tiene de trabajo, yo le doy diez años como mucho. Muchísimo me parece eso. Pero qué decís, no digáis eso. Pero es que para tener... Como le pase algo, mañana os vais a sentir tan mal. No digáis esas cosas. Mira, yo mañana le pasa algo a Ciro López y yo, o sea, me siento mal porque me duele porque le quiero, pero no porque no pienso, ay, no tenía que haber dicho que se iba a morir porque... Si le pasa algo mañana y le dice, te lo dije, te lo dije. Bueno, Raúl, muchas gracias, mucha suerte. Ciro, no te mueras. Vale, ya está. Raúl, gracias, enhorabuena. Eso no dices que es de la editorial. No me lo he leído todavía. ¿Quieres que diga la editorial? ¿Qué más de la editorial? Creo que tenemos que exigirle a Lola, que empiece a traer cosas, que haya testemple testao? Sí, pues es verdad. Hay dos libros. Este que me va... Me va enchufando cosas y claro, luego igual, este no dudo de... Es que no me da tiempo a leérmelo todo, pero este sí, son tres relatos. Claro, pero entonces, ¿qué recomiendas? Yo ha sido... ¿Qué recomiendas? Porque tú estás recomendando algo que no has leído. Recomiendo que la gente me regale cosas. Vale, eso sí. Ah, ¿recomiendas? La recomendación es que le regaléis cosas. Que sigáis mandándome libros, que yo lo voy a enseñar. Venga, vale. Esta era mi cosa cortita. Venga, ¿y tú, cortita? Ah, esa era cortita. Se ha sido cortita, bien, 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 ha sido cortita. Luego tengo otra... Venga, a ver. ¿Sabéis? Ya os dije que, bueno, con el tema este de mi casa y tal, estoy tirando muchas cosas. ¿Vale? Y cogí mi colección de discos. De vinilos. Y hice una limpieza y me quedé solo con discos que supusiesen algo, ¿no? ¡Vale, Dios! Os traigo de vez. Qué bien ahí, ¿eh? Este es un disco que me ha hecho mucha ilusión encontrarme porque conocéis a Bruce Willis, No suena. O sea, Bruce Willis... Chacal. Chacal. Docemonos. Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard la Junca de Cristal. Sí, sí, el Bruce Willis actor. Sí. El Bruce Willis actor hubo una época que yo no sé si lo sigo haciendo que era el Bruce Willis cantante. No te creo, yo esto no lo sabía. Yo no tenía ni la más remota de eso. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Bueno, pues entonces ya os cuento la historia. O sea, Bruce Willis se hace famoso mundialmente con una serie que se llamó Moonlighting, que era con Sivisepa, estamos hablando del año 85. ¿Vale? Jovencito y tal y cual. Bueno, pues resulta que dos años después, para sorpresa de todos, edita un disco que se llama The Return of Bruno, El Retorno de Bruno, que Bruno es él, si digamos su avatar musical es Bruno. Luego, hizo un segundo disco, dos años después, que es este, If It Don't Kill You, It Just Make You Stronger. ¿Qué? Si no te mata, te hace más fuerte. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Lo que no mata en gola, ¿no? Enseñá por detrás, mírale qué jugón está. Claro. Madre mía. Es que Bruce Willis, ojo, ¿eh? Sí, sí. Ahí tenía pelo. Sí, ahí tenía pelo. Tenía, bueno, siempre ha tenido problemas, pero algo más de pelo tenía. Entonces, esto es una curiosidad, el tío, yo he escuchado, de hecho, yo creo que compré el de The Return of Bruno, pero no lo he encontrado y tenía solo este. Y es, bueno, festivo, es curioso. En Spotify están los tres discos, o sea que si queréis, y por curiosidad, ayer, por ejemplo, lo estuve escuchando y tiene, bueno, tiene una versión, por ejemplo, de Under the World, Under the World, muy buena. En fin, curiosidad y divertimento, así, nada. ¿Puede ser que lo compraras en algún viaje, por ejemplo, a Londres? Sí, no, Londres o Estados Unidos. Ah, no, son dólares. Dos dólares, 99. Sí, allá era barato. Dos, 99. Allá estaba de vuelta cuando lo compraste, el disco. Sí, pensaba que eran libras. Porque el autobús escolar detrás me inquieta un poquito. Sí, no sé muy bien. Este es de los que vas a guardar, ¿no? Sí, 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 no, no, este ya ha pasado, ya ha pasado la... Pero, ¿qué tal está? Que es lo que te digo, que está... A ver, que no es ninguna maravilla al tío, hombre, le falta un poquito de voz y eso, pero, pues bueno, toca soul, toca algo de rock and roll y está bien. O sea, para ponerlo en Spotify y tenerlo... Y es una música bastante, no sé, de estas, como dicen, las listas estas, joder, para animarte... Sí, de Willis. Oye, Alexa, ponme una música para ponerlo en rollo. Sí, algo así, algo así. 120.000 oyentes mensuales tienen Spotify, ¿eh? ¿Tiene Bruce Willis? No está mal. Es como para ponerte el sexto sentido sin volumen y esto de fondo, ¿no? Ahí sí que da miedo. Ahí sí que dice... Pero es verdad que es una faceta de Bruce Willis que no... Que no se conoce. Sí, sí, que no está... Es que claro, en esa época, ahora, por ejemplo, nos hubiésemos enterado... Pues me estoy acordando, por ejemplo, ahora del actor de House, que ahora mismo no me viene el nombre. David Rowan. No, David no. Bueno, pues... ¿Eh? Greg... No, ese es el personaje, Greg, Gregorio House. Bueno, vale, es verdad, sí. Bueno, pues Gregorio House, Greg... Bueno, pues este también, este es un pianista y este ha hecho cosas muy grandes, pero en seguida se supo. Hugh Laurie. Hugh Laurie, exactamente. Vale, pues nada, como curiosidad, si queréis... ¿Te gusta? Yo no sabía que había tenido ahí una pequeña carrera. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno. Bueno, vale, venga, voy con una rápida. Venga, rapidita, venga. Rapidita, venga. Vale. Como le gusta a Juanma, ¿eh? Hombre, claro. Novelita pequeña, novelita chiquita, que cabe en el bolso, que te puedes llevar de viaje y que mola. Y que está testada. Bien. Muy testada. Vale, ok. Diría que es una de mis novelas negras preferidas. ¡Uh! Claro, de Juanma, cuidado. Es un clasicazo. La portada negra. Los amigos de Eddie Coyle, de George Higgins. Este tío es, pues, dicen que uno de los que hizo como el nuevo noir americano. Muy claro. Por supuesto, BBD, Los Grandes, de Dashiell Hammett, de todos estos. Y, en este caso, yo lo empecé a leer porque en uno de los cursos que hice de escritura creativa, Carlos Tanón lo recomendaba como el ejemplo de escribir bien diálogos. Y es verdad que es increíble. Que bueno, me encantan los de yo. Los mejores diálogos que yo he leído en un libro, tan importante que es que la novela son diálogos. Entonces, es además como muy rápido, muy fresco, muy tal. Muere hasta el apuntador. Ojo, spoiler. O sea, es duro, es un poco ahí brutote. Se te tiene que gustar este tipo de noir. Está considerado por muchos como una de las mejores novelas negras. Para mí, de las mejores. Y como es curiosidad, que esto me parece guay, Higgins, le da mucho realismo porque él pasó una época como periodista, cubriendo sucesos y tal, pero luego, además, como ayudante fiscal. Con lo cual, todo lo que eran maleantes lo tenía muy cerca. Porque, básicamente, esto es el Boston de los 70 y la historia es, pues eso, un maleante que... El Boston de los 70... Trapichea con todo lo que puedes, sobre todo con venta de... Se ha incomodado que lo tuviera en la mano, perdona. Pues trapichea con... No, 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 que va. Además, es que me parece precioso, me parece muy bonito. Trapichea con todo, sobre todo con venta de armas y demás. Aprendes mucho sobre armas con esta novela. Entonces, antes de que le encierren, le proponen un poco como salvarse, destapando a un pez gordo. Entonces... Hasta ahí voy a leer. Y me gustó mucho, se lee muy rápido. Y el tema de los diálogos, ya lo leeréis, pero de verdad que me pareció como un buen ejemplo de cómo se puede escribir bien una novela con ti. Nunca habéis pensado... Tienen las mismas páginas que el mío. Cómo sería lo de tener guionistas. O sea, que todos tuviésemos un guionista detrás. No os habéis pasado... O sea, como si la vida fuese zapeando, dices. No, 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 no. No, hay muchas veces que tú ves una... No la ha hecho gracia. No, 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 no ha hecho gracia. Pues a él sí, él se ha reído. Sí, a él sí. Bueno, es que... En fin, ya, ya... ¿Sabes qué pasa? Que el otro día me dijo, zapeándote, y me dijo como para ofenderme, el mejor programa de España... Y pensé, pues es que tú solo has trabajado aquí. Quiero decir... Claro, ¿qué me estás contando? Bueno... Sí, sí, boom, pero... Bueno, al hilo de los diálogos. O sea, tú ves una serie, una película, y claro, joder, hablan tan bien. Se explican tan bien. Siempre tienen la frase adecuada en el momento. Claro, estas discusiones de pareja, de, joder, cada uno, y ahora me vuelvo y tal, y tú te pones a discutir con la pareja, y la segunda frase ya no se... Y se te ocurre luego después. ¡Ay, le tenía que haber dicho alto! Bueno, y que fuese como las... Lo que haces en el coche, ¿no? Intentando... Y decir, joder, ¿pero cómo le he dicho eso si le tenía que haber dicho lo otro? Es verdad, macho. Claro, por eso, lo de tener... Molaría un apuntador. A mí me hubiese gustado tener un apuntador. Sí, pero apuntadores de los de Juego de Tronos o tal, que tienen... Sabéis que ahora en las grandes series tienen a gente testando desde los chistes a los diálogos. Entonces, escriben y hacen lo que se llama focus group, que es pillan a diez personas y le dicen, yo qué sé, con padre de familia. ¿Te hace gracia? Venga. Y entonces, ¿cómo sale? Cuando ves una... ¿Te hace gracia? ¡Te hace gracia, joder! Pero entonces... Claro, son tan buenos... Pero eso está muy bien. Eso está muy bien y cada vez seguro que tienen más controles y más estudios. Entonces, ¿cómo pueden llegar de vez en cuando o la mayoría de las cosas que sean bastante mierda? Porque claro, yo es lo que... ¿En Netflix? Cuando veo... No, no, no quiero... No, no, pero... No, me refiero a las plataformas. En todo el volumen ahora mismo del audiovisual, el porcentaje de castañas es bastante elevado. Entonces, yo muchas veces cuando veo una película de esas o una serie de esas y digo, oye, aquí hay un montón de pasta, un montón de gente que la ha tenido que ver antes de emitirla y nadie ha dicho, esta es una mierda, ¿eh? Esto que hemos hecho es una mierda. Pero porque tiene que haber... O sea, yo creo que es que hay que rellenar lo que pasa con todo lo... Con toda la afición en el fondo, ¿no? Con la literatura. ¿Tú crees que las pelis de por la tarde de los domingos en las que como... Por enésima vez una chica quiere hacerse con la familia, mata a la madre para quedarse con el padre, no sé qué. ¿Crees que no hubo alguien que la vio y dijo? Igual no. Vale, vale. Pero en una serie de... En una peli de serie B alemana tal, yo lo entiendo. Pero en una peliculón de X millones o X cientos de millones de dólares, es que hay veces que... No, es simplemente una cosa en la cabeza y decir, ¿cómo ha pasado todos esos filtros y todos esos focus group y tal y cual? Y al final lo han llevado a los cines. Con lo difícil que es tener una idea y que llegue a que se produzca como para que llegue una mierda. Claro, pues llega. Bueno, yo creo que también les venden tener muchísimos créditos en la esta, entonces poder decir, tengo 200.000 películas en cartera. En esas caras, claro, que tienen que tener, que tienen que tener. Pero sí, 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 yo también pienso que se cuelan cositas. Se toca, mira, elige tu propia aventura ahora mismo. Tengo dos opciones. Uno, un libro sobre salud, mi libro de cabecera al último momento. ¿De cafetera? O una chorrada como un piano que te alegra el corazón. Una chorrada como un piano. Por favor. Antes de que lo pongas. Me duele hasta que lo hayas preguntado. ¿Conocéis el mejor bocata del mundo de Paco Roncero? No, pero conozco a Paco Roncero. ¿Conocéis a Paco Roncero? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Su mejor bocata. A ti que te gustan mucho los bocatas, además. Bueno, son dos minutos de vídeo que es que hay que verlo para poner en contexto porque lo gracioso viene lo que os cuento después del vídeo. Venga, dos minutitos viendo a Paco. Esto me imagino que se podrá, Nacho. Hola, amigos de Square. Soy Paco Roncero, jefe de cocina de la terraza del Casino de Madrid y os voy a preparar lo que para mí es el bocadillo perfecto. ¿Has estado en su restaurante? No tengo dinero. Este no deja de ser otro que un buen pan. A mí me gusta que sea crujientito con mucha corteza, poca miga y la cantidad de relleno justo y tomate, una buena papada ibérica, un poquito de pimentón y aceite de oliva y con esto ya veréis. Ah, pimentón, mira, no había yo pensado con el pimentón. Hola, amigos de Square. Soy Paco Roncero, jefe de cocina de la terraza del Casino de Madrid y os voy a preparar lo que para mí es el bocadillo perfecto. Lo has tocado tú, no muy bien. Luego lo cortas tú, no lo cortas tú. O lo pones en bucle otra vez en la tercera vez. Un buen pan. Mira, soy Paco Roncero, ya me lo aprendí. Yo soy Paco Roncero. Y la cantidad de relleno justo y tomate, una bucadilla de oliva, un poquito de pimentón y aceite de oliva. Con esto ya veréis que no se olvide chuparnos los dedos. Lo ideal es tener un buen pan, yo tengo un pan de aceite de oliva, lo he abierto a la mitad y ahora ya simplemente lo vamos a hacer escote con un tomate. ¿Lo has puesto pan de tente con él? Lo puedes hacer con un rallador. Yo me llevo bien con Paco, ¿eh? Lo puedes hacer así, juntado con cuestión, ¿vale? Por otro lado, yo a los tomates también les he sacado las pepitas porque aquí es donde está todo el sabor, aparte de que te hagan súper bonitas. Ah, que las sacan las pepitas. Pues nada, lo vamos a poner por encima. Ya de por sí el tomate es jugoso, pero al poner las pepitas vamos a conseguir que sea más jugoso todavía. Y sobre todo también Yo digo siempre que los bocadillos tienen que tener la cantidad justa de relleno, le vamos a poner la papada abundante, pero sin pasarse. ¿Tú crees que está valiendo la pena que lo veamos completo, no? Es que el contesto es importante. Estuvo mirando al cielo, vamos. Esto es hace mucho tiempo. Bueno, le vamos a poner un poquito de pimentón. Yo lo he visto, yo lo vi una vez al año. Uh, mira, mira, este es espolvoreado de que era. De pimentón, eso es muy buena idea, ¿eh? Ay, lo mete en el horno, amigo. Eso tiene que estar mortal. Madre mía, fíjate. Guau, cómo mola cuando se les hace, ¿eh? Mira, un poquito más y pues acaso queda un poco seco. De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos quitar un poquito. Bueno, eso ya me parece ya mucho... Ale, masa, guau. Vaya fiesta. Y a ver quién me dice a mí que esto no es un bocadillo maravilloso. Maravilloso, Paco. Vale, perfecto. Que rule. Yo, mi recomendación no es tanto el bocadillo, que tiene muy buena pinta, pero es que el vídeo me parece que se lo ha descargado Nacho, no estamos en YouTube. Si te da tiempo ir a YouTube, si no, lo leo yo, porque lo gracioso del vídeo son los comentarios. Los comentarios. Porque es que por lo que sea, se le va un poquito la mano con el aceite. Sí. Porque todo lleva aceite. Sí. A cada paso es un poquito aceite. Entonces, yo recomiendo ir al vídeo, a los comentarios y te pasas media hora descojonándote de lo que ha puesto la gente. El primero, después de ver el vídeo ya no me salta la cadena de la bici. Gracias. Dice uno, seamos serios. He de romper una lanza en favor de Paco Roncero y reconocer que es el bocadillo más bueno que me he bebido en mi vida. Pobre Paco. Uno dice, Paco, tengo 100 hectáreas de olivo. Me daría para un bocadillo. O mejor hago medio. Hostia, es buenísimo. Es verdad que me parece buenísimo. Cada cuántos kilómetros se le cambia el aceite al bocadillo. Porque no me quiero reír. Porque me cambia en Paco. No me quiero reír. Yo le he puesto una mecha y por las noches utilizo el bocadillo como lámpara. Pero un momento. No, impugno esto. ¿Con la recomendación cuál es? ¿Leer a haters? Claro, oye, esto es mucho mejor. ¿Leer a haters? Es una recomendación. No, que no son nada para nada haters. Es ingenio, por dios. Para nada haters. Estos son gente súper creativa. Esto, esto es lo maravilloso. La parte maravillosa de las redes sociales es esto. Desde que me he comido el bocadillo de Roncero. Qué idiota es. Mira, le está llorando. Le está llorando de risa. Desde que me he comido ya me he quedado con la duda. Me sujeto los opositorios con un corcho. La más básica es la que más gracia la he hecho. La menos graciosa es la que más gracia la he hecho. Hombre, imagínate allí. Ay, culo, culo. Pues no, pues está muy rico. Cuando vas por la mitad del bocadillo te conviertes en un triglicérido. Dice, es que no puedo leer, macho. Dice, Paco, lo he pensado, si en vez del horno lo hubieras metido en la freidora, ya lo bordas. Qué bueno, oye, muy bueno. Mira, Paco, hice el bocadillo como dijiste, pero no arranca. Yo no me río de eso, me río demasiado. ¿Qué es eso? Joder, de verdad, o sea... Es que me hace muchísima gracia. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Está bastante rico, pero se te ha olvidado la correa de distribución. Oye... Que como eso es lo que te gusta hacer aquí en Twitter... Bueno, muy bien, me ha encantado, me ha encantado. Mira, os voy a enseñar... Esa risa del día ya está echada. ¿Os acordáis que os traje el teléfono aquel, el son y tal? Bueno, pues es que hoy, haciendo también esta medio limpieza de casa, me he encontrado, tú fíjate... Ay, qué bonito. Esto no me digas que no es absolutamente burluta. ¿Es una tele? Esto es una tele... Me muero. Una tele inalámbrica. Hostia, me flipa. O sea, a pilas... ¿A pilas? Sí, 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 a pilas. Se sintonizaba como la radio, efectivamente. Entonces buscabas y ibas moviéndolo. Como la batería de pasta en los ochentos. Bueno, esto era lo más... ¿De qué año crees que es a Prox? Ojo, esto sí, 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 ochentas, ochentas, principios de los ochentas. Cuando había casas sin tele, él ya tenía una y nada más. No estaban las privadas todavía, ¿no? Era para uno y para dos. Para uno y para dos, solo. me encanta, me encanta. ¿Y ves aquí el dial? El dial, no, no, bueno, a ver, no tiene pilas. Igual poniéndole pilas... ¿Tú crees que llegasteis a ver, te llegaste a ver tú en esa tele? las pilas están... ¿Eh? Me llegué a ver yo en esta tele, pues que no me acuerdo. ¿Algún programa que has hecho verte tú luego ahí? Pero si queréis, le voy a cambiar las pilas. Si funciona, la tengo. Acaban de decir los técnicos que ya no emiten las cadenas para que se reciba. Ah, no, 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 no podemos ver ahí el vídeo de Paco Roncerlo. Pero, mi próxima recomendación es que se encaricéis la TV en casa. El aparatito es súper mono. ¿Cuánto crees que costó eso? Súper mono. No sé, esto me imagino, bueno, no sé, no tengo ni idea, que mil pesetas. ¿Y te lo diste como un caprichito así de...? No, yo es que era muy, bueno, era muy friki, a mí me contaban... Mil pesetas es poco, ¿de qué se compraron? Viajábamos, viajábamos mucho y entonces, pues, siempre éramos muy locos de los aparatitos, de aparatos electrónicos que aquí en España pues no había tanto. UHF, UHF, sí, UHF y UHF. Podías modular el brillo, podías conectar cascos, con lo cual, igual te lo llevaste en un autobús o algún partido. El color. El color. No, y en color, cojo. Que digo que mil pesetas son pocas que mis padres, se compraron un VHS Panasonic de 100.000 pesetas, que era una pasada. ¿Ves cómo al final sí maneja pasta este que vale humilde? mis padres. Vale humilde. Pero duró 25 años el VHS Panasonic. Todavía lo tienen, Bueno, pues sí. Aquí lo dejo. Va, María. Bueno, como vamos de cortitos, ¿no? porque vale, pues saco. Pues sí, lo digo por el vídeo, porque vaya recomendación. Pues que voy, ahora antes de irlo, voy a leer más. Traigo un juego. Venga. Tenemos por ahí además la portada para que la gente, porque el otro día también me decía alguien, es que lo dijiste rápido y tal. King of Tokyo es un juego de estrategia y tiene una cosa especial que es lo primero que quiero contar antes de contar así rápidamente de qué va, que está creado por Richard Garfield. Garfield, el del gato. No exactamente. Garfield, que era un tío, que era profe de mates, por cierto, pero es el creador de Magic, de las cartas Magic. ¿Sabéis las cartas míticas? Pensaba que era el creador del jugador. De rol, de tal. Pues este tío, en los 90, bueno, pues básicamente este señor será multimillonario porque creo, pues uno de los juegos más conocidos. Este es el que yo vengo a presentaros hoy, que dicen que es el mejor juego sobre batallas entre monstruos, gigantes, radiactivos, que existe. Y tengo que decir que hay una cosa que me gusta, que es que se aprende muy fácil. Porque es verdad que cuando tú empiezas a jugar algo y ya tienen que estar 35 horas... ¿Tan fácil como que nos vas a enseñar a jugar? Sí. No, 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 no sé, no es una... No, 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 es básicamente... Puedes poner algo más que tape el juego, si es posible. Sí, me estoy tapando yo. Básicamente, tú tienes que ser... Pues esto es un poco a lo Godzilla, hacerle dueño de una ciudad, pues en este caso dueño de Tokio. Entonces... El Arneida puede ser del juego, ¿no? Pueden jugar hasta seis jugadores, yo he jugado con dos y mola, me lo han regalado hace poco además, o sea que es guay. Pero nunca has jugado con nosotros. Nunca he jugado con vosotros. Entonces, cada uno tiene a un personaje y tienes como puntos de vida, con los que cada vez se acaba más y puedes morir, o puntos como de fuerza de ganar. Mola porque son dados... Los dados molan muchísimo. Muchísimo. Este soy yo, no puede ser yo. Exacto. Yo juego con The King. Exacto. Entonces son dados en los que tú, una vez los lanzas, puedes o darle un zarpazo a alguien, que es decir, quitarle puntos de vida, ganar power, o puedes comprar tarjetas. Cada tarjeta tiene cosas que molan, en plan, pues con esta vas a conseguir tres vidas si de pronto te dan un zarpazo, no sé qué. Es muy guay, es muy fácil y sobre todo... Tiras todos a la vez, perdona. Tiras todos a la vez y hay una tarjeta, que esa es la que mola, que yo el otro día la compré, que te da más dados. Los dados verdes, Sí, entonces tienes tres tiradas, con las tres tiradas tú puedes ir agrupando tu jugada. Con tu estrategia. Y tú tienes, exacto, y entonces tienes... Y estos son los posibles jugadores. Los posibles jugadores son... Ah, son estos. Estos, te doy este, el pollo este, me encantó. No, pero yo soy este. A mí me gusta mucho el King Kong este. Este es el mío. Bueno, no es un King Kong radioactivo, se ha tomado un... Este es como Frozono, Y este es un poco a lo Godzilla. Bueno, pues es muy fácil de jugar. Este tío, todo lo que hace, la verdad que siempre mola. Y por si alguien quiere buscar otros juegos, que hoy estaba hablando del de los cerditos, no nos hemos acordado, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Los tres cerditos. No, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Bueno, este tío no es de un juego que te cagas como el Magic. Por si queréis, el Grandal Muti, yo he jugado. ¿Él? El Grandal Muti. Otro también con cartas, Guillotín, Netrunner o Roborally. Pero tú tienes mucho tiempo, ¿no? No, yo de estos solo he jugado al Dal Muti, pero los he apuntado porque son juegos recomendados de este tío. Y este me lo han regalado. Es que cuando no tienes hijos, el día se traga mucho. Y mola, esto tú te pones una copita. ¿Una copita? ¿Una copita? Y no hay nada. Exactamente, si no hay llanto cerca. Y yo creo que con niños pequeños también se puede jugar. ¿Que no vamos a jugar? No, hombre, no. No, no, es que ha dicho que se aprende rápido, pero no tan rápido. Se aprende rápido, no, pero la jugada, la partida dura una media hora, que eso también me gusta. Sí. Partida rápida. Sí. Pero te pones una copita. ¿Te pones una copita? Una copita. Dura media hora si no hay interrupción. Exactamente. Y si te interrumpes para atrás. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama entonces el King Tokyo? Sí. King of Tokyo. ¿Esto quién te lo dice? ¿Esto? Este me lo has regalado esta semana. La gente que sabe que te gustan los juegos, ¿no? Sí. Que te regalan de todo, ¿no? Yo cuando preparo esta sección me subo a mi casa al desván y empiezo a mirar qué juegos moran. A mí me gusta mucho el Interferencia, ¿lo conoces? No. Es como el teléfono es cacharrado pero haciendo dibujos. Que yo hago un dibujo, te lo paso a ti, no, coño, que es un juego de verdad. Tú lo interpretas y tienes que escribir lo que crees que... Y luego se lo pasas a él y lo mismo. Esos me encantan. Es que ¿por qué no...? Tengo que decir... Es que no me atraen nada a ese tipo de juegos. Yo tengo que decir que selecciono juegos que pienso en el perfil de los Colgaders, pero a mí esos juegos también. Pues algún día no sé el perfil de... Yo no tengo muy claro. ¿Cuál es el perfil? No, no existe. No, no he pensado así. Bueno, también hay listas de juegos que dicen para un perfil masculino de X edad. Quiero decir, hay otros perfiles. La semana pasada... No me resquierdas esto. Quedan cosas, ¿eh? Con Gonzo. Gonzo Pérez. Pues moló Gonzo, ¿eh? Muy bien estuvo el metaverso. Nos moló mucho Gonzo y un auténtico crack de los videojuegos. Y le pregunté yo, si os acordáis, por Mithy Quest, la serie esa. Ah, suena, me suena. Vale. Pues yo quiero hablaros de el creador, su creador, que se llama Rob McElhaney. ¿Sería posible? ¿Sería posible? No, si es que no, no os va a sonar la cara. No os va a sonar la cara, con lo cual... Pero no pasa nada. La de Gonzo tampoco sonaba y luego sorprendía. Efectivamente. Bueno, pues no, pero es que le iba a deletrear, pero no merece la pena. Bueno, Rob McElhaney. ¿De dónde es? Este es estadounidense. Estadounidense. Y es el creador, el creador de Mithy Quest, ¿vale? Que es esta serie, que os digo, ambientada en los... en el mundo de los videojuegos y que hace nada, hace una semana, diez días, después tuvo dos... Mira, ahí está, Mithy Quest. En Apple TV. Rob es el chico el que está de pie, el de la izquierda, estos son los dos protagonistas. Vale, pues este chaval de la izquierda, si tú vas a Estados Unidos y preguntas por él, no se le conoce por Mithy Quest, que también, sino por una serie que yo he hablado bastante ya en este encolgado de terror, que es It's Always Sunny in Philadelphia. It's Always Sunny in Philadelphia siempre es... Dal Sol o eso soleado en Philadelphia. Es una serie, es un caso raro, porque es una serie que lleva 14 años en Estados Unidos, es una de las series más longevas y no ha dado el salto aquí. O sea, ahora que vivimos en un mundo donde todo se sabe y tal, bueno, pues es difícil conseguir. ¿Puedo repetir cuál? It's Always Sunny in Philadelphia. Sí, no me suena. Entonces, la historia es como un... como una especie, como un cheers, pero... pero... la chica, la chica es hermana del chico, al que se une en la segunda temporada Dani De Vito. Anda, me chifla. Ojo, y estos tienen un bar que se llama Paddy que es un desastre y son los tíos más rastreros, egoístas, o sea, son insoportables, o sea, solo van a lo suyo, en fin, se pegan pasadas a diestro y siniestro y tal, y es divertida, son muy canallas, o sea, constantemente están superando expectativas y dices, ya, hasta aquí ya después de esta quinta temporada ya no puede... son... van, acaban de renovar y van a grabar la estrenada del 2005 y acaban de rodar la decimoquinta temporada que va a empezar, bueno, se acabó de grabar ahora en octubre, el pasado mes de octubre, o sea, llevan 14 ya, hacen 10 al año, ¿eh? Y tienen, bueno, pues joder, tener tantos años una serie ya es destacable y no llega aquí. ¿Qué opciones tenemos de vela desde aquí? Pues es que comprando en Amazon, creo que hay primera o segunda temporada de alguna temporada... Ah, dice que comprar los DVDs. Sí, sí, comprar los DVDs, posiblemente comprar los DVDs, luego estuvo en una época en Amazon, pero ahora ya no está. Está en ningún lado. Y no es fácil conseguirla. ¿Lo has visto en lo de Just Watch? Voy a buscar en Just Watch. Exactamente, no, no, en Just Watch dice que no... Que no, que te peinen, ¿no? Bueno, pues eso. Que la busquen. Que la busquéis. Que la busquéis y de verdad, yo estoy ahora, estoy empezando la decimoprimera. Sí, ¿eh? La decimoprimera y me parece muy, muy, o sea... Vamos a ver, estás empezando, ¿dónde la estás viendo? Muy macarra, ¿eh? Comprando hoy, buscándola. Sí. Tío. Hombre, hay que consumir cultura. Yo de las pocas cosas, mira, no me suena, pues me... Claro, pero te estoy diciendo, yo la he visto a trozos, yo la he visto, tengo, las dos primeras temporadas las tengo en DVD y luego en la... apareció de repente, apareció en Amazon y ahora incluso tú llegas a la página donde viene que está y le das para ver el capítulo y ya no lo ves y ha anunciado Disney, que ahora me acabo de acordar, Disney ha anunciado que en Star, en la plataforma esta Star que tienen de series y cine más maduro, que va a estar ahí, pero a día de hoy yo creo que no está. Pero es una... Es una... Es sorprendente que no haya llegado ahí. Es que son lo peor, o sea, lo peor de lo peor. ahí está en ningún lugar. Bueno, Dani De Vito, que en teoría es el padre de dos de ellos y entonces este de la izquierda este de la izquierda es Rob, el de Mythic Quest. Vale, pues mola. ¿Tú descubriste? ¿Quién te lo dijo? Pues bueno, yo estoy suscrito a páginas de estas de series y eso y en algún momento pues saltó y me llamó la atención que llevaban 12 temporadas y digo, joder, y como esto no nos hemos enterado. Qué guay. Y es... Bueno, te tiene que gustar. Hay gente que igual ves unos capítulos y los tíos te caen tan mal porque es que son... Ya. Son muy, muy, muy... Seguro pintas a mí me gustaría. No, no, a ti te va a gustar seguro. Seguro. Es un poco como Javier Gutiérrez en Vergüenza. ¿Habéis visto Vergüenza? que te cae mal pero no puedes dejar de verla pero te cae fatal. Y aparte el grupo... A mí ni siquiera me cae mal. No, yo no lo soporto. Pero es que el grupo el grupo está... Bueno, el grupo está muy, muy equilibrado porque hay uno que es un misógino de estos, terrible. El Rob este es un poco medio bobo. Medio bobo. Luego hay otro que... En fin, que la veáis. Si la conseguís y tal, la veáis. ¿Vale? Vale. Yo estoy viendo la asistenta, ¿eh? Le quedan un par de capítulos y me está encantando la asistenta. Es muy buena serie. Ya la ha visto hasta Ruth. Es que tienes que verla. No, no. Yo es que... No, no, no sé. No, no. Ahora mismo no la tengo en mis posibles... Y después de esa... Ahora mismo estoy con Succession la tercera temporada. Succession. Buenísima. Y ahí, ahí, hasta que no la acabe... Buenísima. Yo quiero ver la de la terapia que dijiste el otro día que se me ha olvidado el título. Ah, Portuondo. No, no, no. Ah, ¿no hemos hablado de Portuondo? Yo hablé, ¿eh? Tú hablaste, sí, sí. ¿No te ha gustado? Y yo te dije que lo iba a ver. ¿Y la has visto? Bueno, es que no quiero... Es que es un producto... No quiero ir a favor de la cultura... ¿No te ha gustado? No me lo creo. ¿En serio? No, no, no. Es que no es que no me haya gustado. O sea, es que he ido más lejos. O sea, es que no me lo podía creer. O sea, no me lo podía creer. Estaba viéndolo y te tenía en la cabeza diciendo pero cómo María... Pero cómo María me ha dicho... Uy, no le hagáis ni caso. A mí me encantó. Bueno, no, venla y que nos diga. No, no, perfecto. Ahora tenemos el tercero. Es el último capítulo que es como un poco ya una ida de hoy. No, no, que no llegué. Es que el segundo ya dije... El primero... Dije, uy, y esto... Pero bueno, voy a dar una oportunidad de segundo. Y a mitad del segundo capítulo abandonamos. No te digo más. A los dos. No se hizo gracia en ningún. Lo siento, eh. Lo siento. Joder, Jorge Pérez Guarría. Hombre. Que me encanta y tal. Y él está... Pero bueno, y el rollo, el protagonista y tal. Es que no empaticé con él. Nada. Era, no sé. La novia. Bueno. ¿Habrá tiempo o no más? Ya estamos ya... ¿Tiempo? Yo ya no voy a decir nada más. ¿Sí? Sí. Yo si quería le hago algo más de Paco. Venga, así un par de días más. Para acabar, que le va a quedar María, le gusta. Venga, va. Yo voy recogiendo. No, yo paso. Yo paso, yo voy recogiendo. Uno, es que hay que saber... No quiero, no quiero. Me imagino que entendéis el contexto. Dice, la botella de aceite cuando se saca es para usarla. El que la saca para enseñarla es un parguela. Dice, tranquilo Paco, que si no te da ninguna estrella de Michelin, Carbonell te va a dar algo bueno. El último. Paco, estoy a dieta. ¿Puedo sustituir el pan por pan integral? Yo me voy. Yo me voy. Adiós. No me he de ofender. Así. ¡Colados de un árbol!